La última hora es Miquel. Estamos tratando plastilina. Harina, sal, agua y también aceite y hemos hecho una plastilina con colorantes. A ver cómo se han quedado, ¿me las enseñáis? Mira, a mí es este, a mí es este, a mí es este. Habéis mezclado los colores, ¿no? Sí, sí. A ver, que alguien me cuente qué estamos haciendo. Espera, ven. ¿Y lo habéis hecho desde el principio? Sí. A ver, ¿qué ingredientes habéis utilizado? ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Qué bonito! ¿Azul? ¡Azul! ¿Y tú, Alba, de qué color? ¡Azul! 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 ¡Azul!